Vete ya, si no encuentras motivos a la serie conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que estén como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes en mi boca, te provocas sensaciones, no te arrondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita, con tu forma de caricias, te le pongo por mis manos Nada del que fijo en esta vida, soportando una mentira en una relación Si no hay amor, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no encuentras motivos a la serie conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que estén como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes en mi boca, te provocas sensaciones, no te arrondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita, con tu forma de caricias, te le pongo por mis manos Nada del que fijo en esta vida, soportando una mentira en una relación Si no hay amor, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no encuentras motivos a la serie conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que estén como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes en mi boca, te provocas sensaciones, no te arrondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita, con tu forma de caricias, te le pongo por mis manos Nada del que fijo en esta vida, soportando una mentira en una relación Si no hay amor, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor